Bienvenidos a la nave de cómo poner una lavadora en Operación Triunfo. El primer paso es coger la ropa que tienes conmigo. Explicación de la lavadora Gala 4 de Operación Triunfo 2018. Hostia, me ha salido mal. Oye, pero que si me te ocurre no puedo meter esto. Ah, pero es que los vaqueros, mi vida, tú entonces especifica. Yo afío mi alma. ¿Por qué? Es que vaya que se me tinte. Esto lo tienes que meter con claritos. ¿Entiendes, corazón? Con vaquero, ¿no? Aquí la gente tiene que empezar a quitar sus cosas de aquí, ¿eh? Pues entonces nada. Esta ya está. Pero María... Esta la podemos meter ya ahí y metemos vaquero. Venga. Tía, ¿esto no ha terminado ya? O es que yo estoy loca. Vale, esto está libre. Vamos a poner esto. Vaquerito. El chochito. Delicados. O mix. Mix, que es menos tiempo, ¿no? Oh. ¡Milloso mundo de las secadoras! Yo las secadoras las mataba a todas. Yo también. Joder. Tengo el armario más ordenado de la academia. ¿Cuál es el tuyo? Oye, mira, Sabela, ahora el mío. El mío ha mejorado. Sí. O sea, es imbatible eso. Es realmente imbatible. Pero y esas cajas te las has traído tú. Sí. Pero ¿cómo puedes ser tan inteligente y previsora? Y una vez ahí... No se puede meter claro. O sea, no se puede meter claro, pero no blanco. Porque... Pero una pregunta. Va por un problema. Las esperamos. Mete eso, mételos donde... Sí, sí. Una pregunta. ¿Vais a meter también calzoncillos, pero de color? No. ¿No? Pero ¿puedes meterlos donde los vaqueros? ¿Los calzoncillos de colores? Sí. No. ¿Si es calzoncillo, ¿eso es tiñe? Sí, es tiñe. Esto, por ejemplo. Sí se es tiñe porque el mío se es tiñe. Esto, por ejemplo. Venga, yo voy a meter este también. Esto sí, ¿no, Sabela? Con el tejano. Voy a meter este. De calzoncillo, espera. Mira, Sabela. Oye, qué bonita. Qué guapo. Me van callando por ahí. Qué templo, enséñame ahí, ¿no? Ahora te... Mira. ¡Carlo, que yo me muero! ¡Yo te quiero ver con esto! Me la han comprado porque no era mía. ¡Qué guapo! Sabela, esto no, ¿no? Yo también. ¿Y si ponemos las chaquetas en esos armarios? Pasta de dientes. Eso tienes que meterte al revés. ¿Sabes lo que voy a hacer? Coger el otro armario. ¿Dónde está el otro armario? ¿Cuál, Carlito? No, no, como en lo oscuro no es que tienes que... Claro, para para la chaqueta. Eso sí. ¿Qué, Carlito? ¿Esto es de... Eso perfecto. Vale. Sí. Voy a poner el chaqueto. Pero aquí hay otro, Carl. No. No, no lo dobles. No lo dobles. ¿Así? Sí. Maltrátalo, Marilia. Joder. Ahí, es que yo no lo llegaba. Ya te lo... ¿Está lleno? Yo diría que sí, eh. Take me to your... ¿Tienes algún vaquero? Para meter. Nada. ¿Estás sexy? Pues venga. Queda un poquito espacio. Vaquero. Vaquero o vaquero. fetal. Doctor.